familia buenas tardes a todo el mundo quería queríamos comunicaros que tenemos a la venta ya y en breve si no ha salido creo que sale ya el disco de nuestro compañero pedro sierra llanto de la guitarra se llama vale en qué mejor nombre no y nada decirlo que os lo compré y que lo escucháis porque tiene un sonido muy flamenco y vaya a disfrutar muchísimo de él vale así que nada pedro te mandamos muchos besos suerte